Todos los ídolos de la música se ven rodeados de teorías locas sobre su vida o su muerte. Hay personas que aseguran haber visto a Elvis y a Michael Jackson después de haber muerto y que ahora viven en un paraíso tropical. Pero conforme pasa el tiempo y gracias a la comunicación que nos brinda internet, estas teorías se han vuelto cada vez más descabelladas, regalándonos joyas como estas. Bienvenidos a Co-Coptero, estas son... La desaparición del vuelo 370 de Malasia Airlines en el 2014 fue una de las noticias más comentadas en el mundo. ¿Cómo pudo desaparecer algo tan importante como un avión lleno de personas sin dejar rastro? Por suerte los mejores investigadores de internet se dieron a la tarea de resolver este misterio, encontrándole a que hasta ahora es la pista más reveladora de lo que pudo haber pasado. Y todo eso lo encontraron escondido en... Una canción de Pitbull. El individuo que siempre nos recuerda su nombre durante cualquier canción por si se nos olvida y que nos enseña a contar hasta el 4 en inglés. La canción de este rapero de Miami, Get It Started, ha estado en observación por su lírica que puede resultar sospechosa con frases como Ya despegó hacia Malasia y... Dos pasaportes, tres ciudades, dos países, un día. Los expertos en teorías de conspiración afirman que los dos pasaportes mencionados se refieren a los dos pasajeros de origen iraní, de los que se supo después que viajaban con pasaportes robados. Las tres ciudades supuestamente son las capitales de Malasia, Vietnam y China. Se piensa que Pitbull puede ser un Nostradamus de nuestros días. ¿Qué querrá decir cuando grita a los cuatro vientos? Ya tú sabes. O... Sube la mano pa' arriba mami. Solo el tiempo lo dirá. Cuatro. En el 2013, un adolescente de solo 16 años de edad llamada Lorde Ya, 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 I'm Lorde, ya, 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 ya. Surgió en la escena musical con gran fuerza con su hit Royals. Pero parece que la gente estaba más interesada en su edad que en su música. Cuando la gente miró sus actuaciones en televisión, no podían creer que era un adolescente. En las redes sociales empezaron a surgir todo tipo de rumores sobre su edad. Hasta que un reportero fue al registro a conseguir su acta de nacimiento. Confirmando que Ella Marijalaniljelich O'Connor. También conocida como... Ya, 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 ya. En realidad sí nació el 7 de noviembre de 1996. Claro que eso no ha sido suficiente para calmar al ejército de teoristas conspiracionistas de internet. Que dicen que solo con analizar las letras cualquiera puede darse cuenta de eso. Por ejemplo, en su canción, Tim, está la frase Soy un poco más vieja que cuando disfruté sin preocuparme. Incluso ella lo ha tomado con humor. O estaba usando psicología inversa, tal vez. Cuando dijo en una entrevista para una revista Hola, soy Ella y tengo 45 años en realidad. Le creeremos. O acaso esto será como en la película La huérfana en donde en un giro inesperado la niña adoptada por la familia resulta tener 33 años. Eh... Spoiler... Alert... Bueno... Tres, 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 tres... Esta teoría dice que Eminem murió hace algunos años, en el 2005 o 2006, y fue reemplazado por un doble idéntico. Ha habido varios reportes falsos de la muerte de Marshall Mathers. Unos dicen que debido a sobredosis, otros reportaron que en un accidente automovilístico. Pero todos coinciden en que el verdadero Slim Shady murió en algún punto del espacio-tiempo. Incluso existen comunidades y subreddits que se dedican a analizar detenidamente las fotos del rapero para detectar pequeñas diferencias, y así demostrar que el Eminem que conocimos por éxitos como MyNameIs... What? MyNameIs... no es el mismo que este. Con los mercados de la gente volátil, ahora es un buen momento de invertir en fondos. De acuerdo con publicaciones en los foros de doppelganger y de identificación de identidad, los periodos largos entre cada lanzamiento de disco nuevo es algo extraño que refuerza sus teorías. Además de sus fotos de niño que supuestamente parecen una persona diferente a como es ahora. Entre otros rumores está el que dice que Eminem estaba haciendo playback en algunas presentaciones en la televisión. Y la verdad es que es muy fácil darse cuenta. Por ejemplo aquí hay una foto de 1999 comparada con una del 2011, en donde podemos ver como el Eminem original usa lentes y tiene un ojo más cerrado que el otro, cosa que el Eminem falso no. Además el Eminem original es rubio natural, mientras que el falso tiene el cabello negro. Tendrías que ser una persona muy tonta para no darte cuenta de esa elaborada mentira. Taylor Swift es tan solo una cantante de country, aparentemente, que gusta describir canciones sobre sus exnovios. Pero todos los conspiracionistas teoristas saben que hay algo siniestro con ella. Parece estar obsesionada con el número 13. Todo empezó cuando nació, el viernes 13 de septiembre de 1989. 13 Decidiendo que el 13 sería su número de buena suerte, Swift trató de incorporarlo en todo lo que se le ocurría. En su infancia usaba el número 13 durante eventos deportivos. 13 Cuando se hizo famosa escribía el número en su mano durante sus presentaciones en vivo. Su primer álbum tiene 13 canciones. 13 Su twitter es arroba taylorshift13. Incluso una de sus canciones se quedó atrapada en el lugar 13 del billboard. 13 Lo que parece ser una superstición inofensiva, en realidad tiene algo muy oscuro adentro. Algunas personas afirman que Taylor fue engendrada para unirse a los 13 linajes del Illuminati. Illuminati confirmado. Los conspirativistacionistas creen que su discurso de aceptación del premio que ganó en los Video Music Awards en el 2009, cuando Kanji Occidente la interrumpió, fue en realidad su iniciación a la sociedad secreta. Ese día llegó con ropa plateada. Su discurso fue interrumpido para después subir a cantar con vestimenta roja. Se supone que el rojo es el color de los peones del Illuminati. El cambio de ropa simboliza el final de la iniciación. 1 Muchas personas creen que Nicki Minaj no sabe rapear. Y que para convertirse en superestrella necesitó una pequeña ayudadita de Jay-Z. Y como pequeña ayudadita me refiero a escribir e interpretar todas las canciones de la rapera. Editas algunas notas más arriba, reproducidas más rápido para que suene como mujer, mientras ella hace playback. Si tomas cualquier canción de Nicki Minaj y la reproduces más lento, suena como Jay-Z. Incluso algunos sitios de información han resaltado esta historia alguna vez. Por más gracioso que suene, tiene cierta coherencia. ¿Qué teoría es más creíble? Deja un comentario, también no olvides dejar pulgar arriba y suscribirte. Pero sobre todo, comparte este video para que cada vez seamos más cocopteristas. ¡Cocoptero! Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por ver este video. Si les gustó, pongan su pulgar hacia arriba y suscríbanse en el botón que está aquí o en el botón que ustedes quieran. También sigan a Cocoptero en las redes sociales en facebook.com diagonal cocopterodatos o en twitter en arroba cocopterotweets para ver todo tipo de cosas que posteo. Como datos curiosos o cualquier cosa. Además, les tengo una sorpresa. De estos va a haber muchos pronto, así que no se despeguen de las redes sociales porque voy a estar dando muchos. ¡Cocopteros a la vista! Hasta pueden ser malabares. Nos vemos en el siguiente.